La venta de combustible no deja de ser un termómetro de la actividad económica. Ayer la Unión Industrial Argentina dio números o hizo un informe, publicó su informe mensual, dando un estado de situación, contando cómo está la industria hoy. Y bueno, ya está claro, sabemos que la industria está atravesando un momento crítico con caídas muy fuertes de la actividad. Este informe es un relevamiento entre 1.200 grandes y pequeñas empresas del sector que precisamente dan cuenta de su estado. Mira, 60% de las empresas dice que vendió menos, pero un porcentaje mayor dijo que produjo menos. Así que tenemos acá las dos combinaciones. Vamos a la siguiente placa. 37% exportó menos, o sea, tenemos que 65% produjo menos, 60% vendió menos, 37% de las empresas exportó menos. Esta es la parte que menos se entiende porque en definitiva no depende tanto del contexto interno, no depende tanto de la demanda interna, pero sí sabemos que hubo en algunas regiones mayores dificultades. Y acá vamos al tema, si se quiere, más sensible de todos. 25% de las compañías relevadas redujo la dotación de personal. Es decir, que o produjo despidos, retiros voluntarios, distintos mecanismos que tienen las compañías para achicar su personal. Y ese fue el resultado. 25% de las empresas redujo su dotación de personal, lo que pone toda la alerta y toda la atención en la evolución del empleo. Amén.